Y ya no hay rivales, o domina y su fe, como cua y mamá ve, ni a ti ya cuela vendarte, o en cual es el ensayo, pero si no, ni bailaré. O me da rieja, el calabozo que hoy con, si te lo maré y te con, está ahí ya tu me yo bebé, o para dejar de verte, o ya por la irrevocción, o para ir ación, no aguacuí o te. Hecha a la nerela, lo que me da acah les la nerela, digo, Pancho, Pancho, vete, ay, yo me dobliré a la nerela. Pa' esa nerela vamos a aquel que te amó lo que me da. Ándelo. Ándelo. Ante apeguido. Aquino. Aquino. Amó al voto, a los manos y vencés, con gallo y na' pa cha. Llea. Pancho, creo, creo. ¡Suscríbete!